Música En los últimos días hemos tenido un pequeño inconveniente con el caso del dengue a nivel nacional. Tenemos aquí a nuestro hermano y amigo, el medrosario, que es de posibilidad de más conocimiento, pero hay una alerta nacional. Y por orden del excelentísimo señor presidente de la república, voy a venir a leer, estamos orientados a proceder a disminuir los factores que puedan involucrar un aumento de dengue, como es recoger todos los porotos y todo donde se pueda alojar el moquito que produce el dengue, el AELS-IGIS. En la provincia de Duarte, nosotros nos competen el día de hoy, nosotros tenemos pocos casos de dengue. El día de hoy tenemos nueve casos positivos ingresados aquí en la provincia de Duarte. 27 de febrero, de esos 27 solamente nueve casos positivos. De esos 12 mil y pico de personas que han ingresado a los centros con fiebre en esta temporada de dengue a nivel nacional, solamente aproximadamente 10% ha dado positivo al dengue. ¿Qué pasa con el dengue? Después que pasó la tormenta Franklin en junio fue, ¿verdad que sí? La semana siguiente, el Ministerio de Salud Pública hizo un llamado de alerta nacional a lo que podía venir con respecto al dengue para este año. Muchas veces el camión de la basura pasa, y después que pasa, vienen los ciudadanos, entonces lanzan la basura. Entonces, por más trabajo que quiera hacer el Ayuntamiento Municipal, se hace imposible sin la ayuda de todos los ciudadanos, de cada casa, de cada familia. Por eso el dengue tiene un eslogan y es, es un asunto de todos, no solamente de salud. Es un asunto de concientizar a la población, y no solamente concientizarles a que si tienen fiebre, porque, doctor, yo sé que los casos que usted mencionaba de los médicos, nadie va a querer que eso le suceda. Nosotros, claro, lamentamos mucho esos hechos que ocurren, que siempre son parte de la medicina, porque dos y dos no son cuatro. Tienen pruebas negativas, imagínense, como un padre nunca va a querer, entiendo yo, que eso suceda. Pero la concientización no es solamente decir la fiebre, es concientizar de todo. Se estaba hablando mucho de los casos de dengue que había. Yo sabía que aquí en la provincia de Duarte, ese caso no era el de nosotros, porque aquí hay pocos casos de dengue. Pero sí, era importante que se tomara esta determinación, de esta reunión, con todos los funcionarios, tanto la provincial, para darle una información al pueblo de San Francisco de Macorí, porque no a todas las provincias de Duarte, porque en realidad, hacía tres días que ya yo iba a llamar al doctor Luis Rosario para decirle, Luis, ¿qué esperamos para salir a la calle? Porque las noticias nos están dando de que no se está haciendo el trabajo, aún no sabiendo que sí se está haciendo, porque aquí desde abril se ha estado trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!